El tema de todas esas cosas es que eran proyectos viales de los años 50, proyectados de los años 50. Exactamente. Recuerda que es el kilómetro 1 de la Panamericana, y la Panamericana era un proyecto latinoamericano. Así es. Bueno, he hecho el comentario y... Por eso su nombre. ...excusándonos por la demora, conversamos de este tema. Ya habíamos hablado previamente de tu intención de formalizar la candidatura, pero además ayer el candidato gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, estuvo por aquí y hizo unos comentarios que me llaman la atención y no puedo dejar de comenzar por allí porque una de las cosas que decía Rosales es que él había tomado la decisión de inscribirse para salvar la opción electoral. Y yo decía, bueno, pero cuando él se inscribió ya había 11 candidatos de la oposición inscritos, más Nicolás Maduro que también se ha inscrito ya. Mira, yo creo que uno de los gravísimos problemas que tiene Venezuela hoy es la ausencia de liderazgo y la ausencia de liderazgo por un problema ético. Es decir, se ha hecho que la política se aleje de los ciudadanos y es por la falta de ética en la política. Yo creo que todo lo que está pasando, que es producto de eso de la medianoche, de las tinieblas de 4 para las 12, de 5 para las 12, ¿por qué no lo dijeron antes? Mira, nosotros, yo que he militado 25 años en la oposición, porque yo nunca he sido chavista, y nunca he militado en el PSUV y he sido un opositor, bueno, yo cuando vi la falta de reglas de juego, ahí lo advertí con tiempo y les dije, no hay reglas de juego. Sí, lo recuerdo en las primarias, estuviste aquí justamente y comentaste por qué no participabas en las primarias. Entonces, tú no te puedes meter en un juego de béisbol sin saber que tienes que correr para primero o para tercera. Entonces, el problema es que dejaron, porque todos lo hacen en la sombra, ese grupo tóxico que hay en la oposición venezolana, que dejan las cosas para última hora, y después meternos el fly a todos y caer en el chantaje de que si no estás con ellos, están con Maduro. Entonces, el tema ahí fue el siguiente, el tema es que no se dictaron unas normas nunca de sustitución de candidatos. ¿Por qué no las dictaron? ¿Por qué no las dictaron a tiempo? Ellos tuvieron que esperar 5 para las 12. No, 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 eso es la verdad que forma parte de la decepción colectiva. Yo soy un decepcionado de la MUD, yo soy un decepcionado de esa forma de hacer política. Y por eso surgen opciones, y por eso el país que está viviendo que hoy es un nuevo país, después de la crisis espantosa, estábamos hablando fuera de los micrófonos, de lo que fue el 2016, de lo que fue el 2017, del apagón de la industria petrolera, que bueno, que ahí podemos tener tú y yo un debate, yo creo que además viene por una decadencia en la industria, adicionalmente al tema de las sanciones, y bueno, pero se nos apagó la principal industria del país. Y eso genera una cantidad de cambios sociales, culturales, psicológicos. El venezolano hoy es otro, pero frente a ese venezolano que nos está pidiendo servicios públicos, que está pidiendo mejorar, está pidiendo montar su negocio, echarlo para adelante, bueno, entonces se encuentra con una clase política que hace las cosas en la sombra. O sea, no puedes renovar al país con una clase política actuando desde una piscina de agua podrida. No puedes. Ahora, todos los actores de oposición que he entrevistado aquí, todos han coincidido en algunas cosas, la necesidad de la unidad, creo que el tema del candidato unitario, la candidata unitaria hoy es una quimera, es mi opinión, mi visión del tema, pero también coinciden en la necesidad de recomponer a la oposición. ¿Cómo se va a lograr eso? Creo que hay diferencias en las vías, ¿no? Es que los liderazgos actuales se echan a un lado, que se renueven esos liderazgos, ¿qué crees tú que puede pasar? Es que yo creo en la pluralidad. O sea, yo creo que se tiene que acabar el chantaje, que el venezolano escoja. O sea, démosle al venezolano, a través del voto, que escoja si quiere seguir con estos liderazgos tradicionales, que siempre hacen lo mismo y terminan haciendo lo mismo, o renovar con un proyecto político, que tiene una viabilidad política, que hemos venido trabajando muy duro, que tenemos un plan y una visión frente al país, y tú lo sabes. Lápiz tiene un plan de país. Ah, que puedes tener visiones diferentes, sí, claro, pero nosotros tenemos un plan de país. Ahora, ¿cuál es nuestra ruta? Renovar el liderazgo del país. Es decir, yo creo que este nuevo país requiere un nuevo liderazgo. O sea, Venezuela requiere un nuevo liderazgo. No es que son rostros nuevos, es que son las ideas. Porque no es un problema de nombre, es un problema de ideas, es un problema de fondo. Aquí todo se ha tomado muy superficialmente. Aquí no se debate a fondo. Aquí le falta, ¿sabes? Hay mucha superficialidad. Entonces, al final, cuando tú ves que la gente dice, bueno, que es que hoy tienen tres, yo no le entrego la candidatura en la cito a nadie. O sea, el problema, la verdad, eso es una falta de respeto. Bueno, pero el señor Rosales sí dijo ayer, por lo menos siete veces lo escuché decir, yo les entrego las dos tarjetas y la candidatura con un la cito. No dijo de qué color era el la cito. No, es que el problema de fondo es cuando esto termina siendo proyectos vacíos que no tienen, opciones vacías que no tienen proyectos políticos de transformación. O sea, yo nunca escuché a Rómulo Betancur decía que le entregara su candidatura en la cito a nadie. A Caldera tampoco, a Carlos Andrés Pérez tampoco. O sea, es decir, había liderazgo. A Hugo Chávez tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque son proyectos políticos de país. Cada uno con su visión, cada uno con sus diferencias históricas, pero eso es cuando tú ves que hay opciones. El lápiz y nuestra coalición, donde está Avanzada Progresista, déjame decirte que obtuvimos, por hacer las cosas a tiempo y con reglas muy claras, obtuvimos la mayor cantidad de tarjetas después de Nicolás Maduro. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son? Son Avanzada Progresista, Cambiemos, el Movimiento Ecológico y el Movimiento de Integridad Nacional. Los tenemos allí y somos la coalición más grande que está y más plural que hay en el tarjetón hoy. Y lo hicimos a puertas abiertas, lo hicimos a plena luz del día, presentándole un proyecto claro de país, la nueva Venezuela, que tenemos más de dos años trabajando en este proyecto. Además, déjame decirte, muy pronto vamos a hacer anuncios concretos en materia de programa económico, en materia de transformación educativa, pero todo el mundo puede buscar en Google, puede buscar y pueden encontrar nuestro plan de gobierno, nuestro programa de transformación económica, qué queremos hacer con la industria petrolera, qué queremos hacer con los sueldos y salarios, cómo podemos mejorar los ingresos de Venezuela, cuál es nuestro modelo económico. Yo te puedo decir, yo soy liberal, yo soy de pensamiento liberal económico, ah, pero yo necesito un Estado que también prepare y capacite a los ciudadanos, porque yo no quiero tener una economía controlada por cuatro élites, sino que yo quiero un libre mercado, pero con un Estado fuerte. O sea, tú no quieres una economía controlada por los Amos del Valle, pues, como... No, ni por Amos del Valle, ni por Amos del Valle, ni por nuevos ricos, porque el Estado siempre tiene sus ricos. Ahora, el problema de eso es que tú tienes que tener un Estado, a mí me encanta el milagro económico alemán. Yo creo que nosotros podemos tener un milagro económico en Venezuela. No puede ser que un país como este, con un suelo tan rico, donde tú ves, por ejemplo, en Lagunillas, o me estaban contando ayer, de un pueblo en Monagas, en San José en Monagas, donde sale el petróleo naturalmente en las calles, pero la gente se está muriendo de hambre, y no tienen servicios públicos, Esther. También se da... Imagínate tú lo que está pasando. Por ejemplo, hay un centro comercial que está en Puerto Ordaz, donde la gente va, los mineros, a vender detalles del detail del oro. Y cuando llegan allá, resulta ser que hay unos barrenderos para limpiar el piso del centro comercial, porque encuentran las... Hay gramas de oro. Hay gramas de oro en el piso. Un país que tiene oro en el piso de centros comerciales y un país que tiene petróleo en sus calles, resulta ser que el venezolano se está muriendo de hambre. Es una cosa insólita. Eso no puede ocurrir más. Y tenemos que generar también parte, porque nadie va a crecer en medio de un conflicto. Aquí todo el mundo tiene que bajarle dos. Otro aspecto importante, quiero recordarle a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que conversamos con Antonio E. Carri, él es el candidato presidencial de Lápiz y además avanzada progresista. Cambiemos. Cambiemos. Movimiento Ecológico y el MIG Unidad. Bueno, fíjate que es el tema de cómo se asume la relación con los otros actores políticos en el país y cómo se asume también la relación con los actores externos, que definitivamente han tenido una influencia importante. Claro. Tenemos ejemplos a la vista del fulano gobierno interino que le hizo tanto daño al país. Horrible. El tema de las sanciones. Yo creo que incluso en el chavismo, que he conversado con mucha gente que no se esperó que lo que le pasó a Cuba, Irán, Libia, Rusia, le pudiera pasar a Venezuela, pero aquí estamos y hemos vivido más de 10 años de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales. Yo prefiero decirlo así, porque sanciones, bueno, tú ves, cuando tú cometes una falta, pero ¿cuál es la falta de los venezolanos? Decir votar, decidir que queremos un proyecto. Pero además hay gente que insiste en una vía absolutamente equivocada. Pero entonces, ¿cómo ve Antonio Carri la negociación con los otros factores de oposición, con los actores sociales? Porque hay que decir que están los gremios, está la gente organizada. Yo he escuchado a gente de oposición que te dice, bueno, es que los consejos comunales y las comunas son inconstitucionales. ¿Y qué vas a hacer? ¿Las vas a borrar de un plumazo? Después de 15 años de organización popular. ¿Y tú crees que las comuneros y las comuneras se van a dejar borrar del mapa? Ojo, lo que pasa es que hay mucha gente que no ha vivido la experiencia que nosotros hemos vivido. En el caso mío, yo he trabajado los últimos 16 años de mi vida en sectores populares y en sectores rurales y campesinos y de la mano de la educación. Y además eso me ha permitido tener otra sensibilidad, Esther. Es decir, y otro concepto y otra visión completamente diferente de las cosas. Yo y nosotros en todos nuestros proyectos, cada vez que llegamos a un sector, vamos de la mano de la dirigencia popular. ¿Esté en un consejo comunal, esté en una comunal o no? ¿Por qué? Porque los proyectos educativos son para todos. Y ya tenemos el récord desde la Fundación Uslar Pietri de tener más de 20.000 emprendedores formados en los programas, en nuestros programas de formación. Y por eso te digo que creo en la educación y por eso nuestra bandera es la educación. Ahora, tú me decías el tema de cómo lograr. Mira, Venezuela necesita gobernabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos acuerdos para que lleguen las inversiones, para que lleguen los dólares y todos vivamos mejor. Eso es así. Haciendo referencia otra vez a la entrevista excelente, además que hizo nuestro compañero Vladimir Villegas, ayer a Manuel Rosales, él decía, bueno, si gana un opositor va a tener una asamblea con mayoría chavista, va a pasar seis meses además para asumir el gobierno y tiene el país que tiene, o sea, gobernadores chavistas, alcaldes chavistas, y con eso tiene que gobernar. Bueno, y además no solamente es eso, fíjate. Ahí hay una nueva realidad nacional que yo creo que los rostros del conflicto nunca la van a resolver, Esther. Tenemos 20 años de conflictos y de conflictos que donde los venezolan, porque es un conflicto además insólito. Aquí hay unas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Tú dices que, bueno, no, que hay unas reuniones embarbadas, pero resulta que tú los ves aquí y están sentados los restaurantes de Caracas. Yo eso no lo entiendo, Esther. Entonces, hay una cosa que uno tiene también que tener muy claro. Es, tú tienes que hablar y tienes que conversar con todo el mundo. No, amigo mío, Antonio, te falta burde, el político, por decirlo de la manera más elegante. No, chico, pero... No, Ale, pero es que aquí, es que Venezuela necesita una cura de verdades, Esther, y eso lo decía Arturo Buslar Pietri. El problema de esta vieja oposición que está acostumbrado a hacer las cosas de noche y por debajo, el problema es que eso no le sirve ni al gobierno, ni a la oposición, ni al país. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber reglas claras y programas serios a qué atenerte. Era como, ah, el presidente Betancourt se reunía con Caldera. Ah, bueno, se reunían, eso no significaba que tuvieran manate, conversaban políticamente, y además había cordialidad. Ese país que se encuentra tiene que darse la mano otra vez, no hay duda. Pero además, eso surge del respeto y surge de la confianza. Si yo te digo a ti que yo te voy a ver, eres a las 3 de la mañana escondido, no, 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 vamos a prender las cámaras y para que todo el mundo nos vea. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo? Entonces hay como una relación de hipocresía permanente que es que no, no es que no pasa, no se reúnen. Claro que se reúnen, ¿vale? Se reúnen, se reúnen aquí en Caracas. Dime tú una cosa, Esther. ¿El lápiz tiene rectores en el CNE? No que yo sepa. No, no tengo. Un nuevo tiempo sí tiene. Ah, ¿y con quién? ¿Y cómo acordaron eso? ¿En dónde? Ah, eso no, ellos se enteraron cómo. La Alianza Democrática tuvo que votar a esos rectores. Y eso fue un acuerdo de quién con quién. Ah, entonces el problema de aquí es que no hablamos con la verdad, vale, el país está cansado. Y yo te voy a decir una cosa, uno está decepcionado de todo esto. Y entonces la gente, en vez de tú acercarla al voto, se aleja del voto. ¿Y se aleja del voto por qué? Bueno, por la decepción que tienes por una clase política que hace las cosas a escondidas. Tú puedes tener diferencias y puedes tener diferencias de forma y de fondo con María Corina Machado. Pero si ellos tenían problemas con el tema de la sustitución, ¿por qué no dictaron unas normas de sustitución a tiempo? Bueno, porque querían hacer las cosas a escondidas de última hora. Y a última hora llegan para decirte, o es Maduro, soy yo, y te la calas. No, ese chantaje conmigo no va el chantaje. Pero óyeme una cosa, pero es que también el discurso de la señora Machado ha sido hasta el final. Y un discurso que hasta el final tiene muchas interpretaciones, ¿no? Más en un país que, como tú dices, ha estado polarizado, que ha tenido un conflicto permanente y donde el discurso particularmente de la señora Machado ha sido de confrontación permanente, de exclusión, el otro es mi enemigo y hay que exterminarlo. Mira, Esther, ella puede tener el discurso que sea, pero yo nunca la apoyé. O sea, yo simplemente dije, yo no voy a una primaria donde hay una plataforma que no tiene normas. Tú puedes ser con la ideología que tú quieras, pero si tú y yo estamos en un juego político, tienen que haber unas reglas claras. El país merece unas reglas claras. Ahora, que nosotros no tengamos reglas claras y las cosas se hacen a puñalaje a medianoche, eso no es bueno para nadie, eso no es sano para el país. Y eso es la realidad. O sea, tú puedes tener... O sea, te puedo decir, conmigo, ¿cuál fue mi pecado, Esther? ¿Y por qué me cayeron encima? Porque yo salía a decir la verdad a tiempo, porque ya yo sabía lo que venía, que iba a venir. Esto, cuando tú tienes esa... Pero tú puedes creer que mientras estaban sentados en una mesa había un tipo por allá, metido a la medianoche, sentado en el... ¿Tú crees que eso va a sanear a Venezuela? Eso sana a un país. Eso sana a las relaciones políticas. Bueno, fíjate. No, aquí hay que tener una realidad. Mira, nosotros tenemos es que ponernos de acuerdo para resolver los grandes problemas y los grandes desafíos nacionales. Y hay que tener capacidad de diálogo. Que tengamos diferencias no significa que no haya diálogo. Tiene que haber diálogo. ¿Diálogo para qué? Tenemos que resolver el problema de la luz, tenemos que resolver el problema del agua. Ajá, pero ¿el diálogo es, por ejemplo, Barbados? No, 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 no. ¿Qué encarada que con las cámaras prendidas? ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo eso? Y además con absoluta... Mira, nosotros somos nacionalistas y eso sí, yo te lo tengo clarito. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Aquí no va a haber golpe de Estado, no puede haber invasión, no puede haber nada de eso. Por eso significa más sufrimiento y más pobreza. Si hay violencia, hay pobreza. Y no puede haber sanciones tampoco. Porque las sanciones no han servido... ¿Quitaron a Maduro? No. Sino lo que han hecho es convertirse en el negocio de una gente también afuera. Y eso hay que decirlo. Así es. Mira, hay otros dos aspectos que me gustaría aprovechar en los minutos que nos quedan. Ruelvo a recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que estamos conversando con Antonio Carri, candidato presidencial de la Alianza El Lápiz. Y es el tema de los nuevos votantes. Tú mencionabas, bueno, tenemos ya más de 10 años de un discurso que los muchachos que hoy tienen 18, 20, 21 años, crecieron oyendo que el voto no servía, que no había que votar. Fue la bandera incluso que asumieron muchos de los jóvenes que salieron a protestar en el 2014 y el 2017. Yo recuerdo una pinta que hicieron cerca de mi casa que dice, si el voto sirviera, ya lo hubieran prohibido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo convencer a ese importante contingente de jóvenes que hoy está abierto en las jornadas especiales del registro electoral permanente para que voten? Porque ese contingente es significativo. Tú sabes que los jóvenes de hoy en día son, los jóvenes además, que son prestos de la pantalla, de la tecnología, que además tienen muy poca atención para todas las cosas, porque tienen que hacer mil cosas a la vez, tienen que ser emprendedores, tienen que ser estudiantes. Es otro venezolano. Yo creo que aquí todo el mundo tiene por lo menos dos trabajos. Aquí todo el mundo, cuatro y cinco. Así es. Pero es cuatro y cinco. Ahora, el... Dímelo a mí o a Pedro Leal, que tiene menos... Ah, bueno, lo de Pedro Leal lleva un tío récord, ese tiene como 14. Y la quincaya que atiende. Además. Pero déjame decir... Y hace tortas, creo. Sí. Y pica pastichos. Pero, mira, pero hay algo que es muy importante para los jóvenes. Si usted quiere que se quede maduro, quédese en su casa y no vote. Si aquí quiere que las cosas no cambien, pues no participe. Si a usted le gusta, ¿cómo está? Si usted quiere quedarse así, indiferente, usted no quiere... Vaya y no vote y no se inscriba. Pero si usted quiere que las cosas cambien, si a usted no le gusta Maduro, si a usted no le gusta Rosales, si a usted no le gusta este, si no le gusta aquel, o le gusta el que quiera, vaya y vote. ¿Por qué si no? No hay posibilidades de cambio. Nosotros, por supuesto, invitamos a un proyecto nuevo, renovador, que quiere definitivamente sacar el viejo liderazgo y que venga un nuevo liderazgo para Venezuela, un nuevo liderazgo que promueve la productividad que tiene como bandera la educación, la educación para que te capacites, eso no tiene edad, porque la educación no debe tener edad. ¿Por qué? Porque la educación es el gran motor transformador del siglo XXI. La educación va a hacer que tú tengas la capacidad de formarte para el trabajo diario, porque puede ser que la carrera de hoy no te sirva para mañana, y es ahí está el nuevo sistema de seguridad social de la educación. Lo podemos decir con particular atención los periodistas que nuestra carrera ha cambiado en la forma que hoy procesamos información, producimos contenidos, es otra completamente totalmente. Imagínate, yo que aprendí a hacer notas periodísticas de máquina de escribir, he pasado por todo, desde la máquina de escribir al teléfono. Ahora, Antonio, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, porque queda pendiente el tema, decíamos al principio, bueno, el señor Rosales dice que él se sacrificó porque había que tener una opción electoral al país, pero en realidad hay 13 candidatos inscritos, inclusive la tarjeta de la mesa de la unidad tiene un candidato inscrito al que desde un principio llamaron que el candidato tapa, el señor Mundo González Urrutia, yo tengo que buscarlo siempre porque la verdad es que nunca me acuerdo de su nombre, o un académico, un académico muy respetado, sí, muy respetado, pero en todo caso ahí hay unas opciones y a todos les he preguntado, ¿están dispuestos a buscar negociación, alianza? ¿Queda un laxo todavía para eso? Mira, nosotros... también te vas a poner como menecorina hasta el final. No, miren, lo que tiene que llegar hasta el final, o sea, lo que tenemos que ponerle fin es a esta época tan terrible que hemos vivido de enfrentamiento, ruina y pobreza. Tiene que darse una nueva época, tenemos que abrir la puerta a esa nueva época y eso se da con un proyecto transformador. Nosotros hemos construido una gran coalición plural que va de gente que va en la centro izquierda, que va a la centro derecha, que hay de todo, ¿por qué? Porque creemos en un país donde nos podamos encontrar y eso lo tenemos que hacer desde nuestro comando de campaña. Tenemos como base a la educación. Nuestro único requisito es creer que la educación es la vía para transformar un país. Y toda esta coalición hemos abierto de una vez todas las maquetas nacionales, de una vez para las futuras elecciones también que vienen. Yo te voy a preguntar eso porque la política no se va a acabar el 28 de julio hasta el 29. pero es que además porque nosotros queremos en una decente. Esa sí va a ser una elección parlamentaria, gobernación y alcaldía. Concejales, diputados regionales. Como nosotros creemos en la renovación completa de todo ese estamento político y de todas las instancias y creo en la descentralización, yo creo que tenemos que abrir la puerta a los liderazgos locales. Todos estos liderazgos locales que hoy me están escuchando, que van a querer ser concejales, que se entusiasman, que tienen su proyecto para su alcaldía, que quieren aspirar gobernaciones o sus curules de diputados. Nosotros tenemos que renovar todo ese estamento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, abriendo las puertas de par en par y que nuestra campaña no sea solamente para que llegue un presidente, sino que llegue un presidente con un gran equipo en todo el país, renovado, legitimado y que le presentemos rostros nuevos al país con nuevas ideas, con nuevas coincidencias y con nuevas capacidades para transformar y que no nos da miedo ni el diálogo, que no nos da miedo el debate tampoco, porque eso forma parte de eso. El diálogo no significa rendirte, el diálogo significa conversar, pero sobre los temas que tenemos que conversar, no que sea un plan y un reparto burocrático. No es colaboracionista, entreguista, vendepatria. No, nada de eso. Eso tenemos que quitarnos los de encima y tampoco ultraortodoxos ni... Es que el lista hay que quitárselo a este país. De verdad. O sea, ¿por qué? Porque lo único que tenemos, el único vista que yo creo que debemos tener es el venezolanista. Es decir, que a mí no me importa. O sea, si el programa de alimentación escolar para que le llegue a cada niño venezolano, esta semana que fue el Día Mundial del Autismo y conozco de los gravísimos casos de desatención que hay en sectores populares y rurales, eso tiene color político. No, eso tenemos que ponernos de acuerdo para que haya un gran programa que sean programas del Estado más allá del gobierno de turno y eso es una de las grandes tareas que tengo como Presidente de la República. Es hacer que hayan programas que trasciendan en nuestro gobierno y hay programas que vengo que tienen tiempo que uno no puede tener tampoco el prurito de decir que no, no, tomemos también iniciativas que le funcionaron a otros gobiernos también. Para eso está nuestra historia. Nuestra historia no está para aborrecerla, es para conocerla, es para estudiarla, es para buscar los por qué, es para saber de dónde venimos, para saber dónde estás y para saber, para poder proyectar hacia dónde vas. Es decir, que Antonio Carria hasta el 28 o hasta el 29. No, porque déjame decirte que, no, Antonio Carria hasta el 10, hasta el 10 de enero del 25 que asumo como nuevo presidente de Venezuela. Pero déjame explicarte, creo firmemente en que hay posibilidades de conversar siempre, siempre. Hay por supuesto personas cuando caiga y hay diferencias, pero no se le puede tener miedo a la pluralidad. Eso, eso es algo que es claro. Y el que tenga, quiera ser candidato, bueno, pues sea candidato. En Venezuela siempre han habido candidatos además folclóricos. Ahora que eso se va a dar en la propia economía al voto, te va a ir llevando a un grupo de candidatos que van a llegar, que van a estar ahí y el país que tenga la posibilidad de escoger sin chantaje por quien pueda votar. Esa es la realidad. Si a usted le gusta a fulano, vote por fulano. Si te gusta el lápiz, vote por el lápiz. Si a usted le gusta la educación, bueno, vote por Icarri. Ahora, le gusta el socialismo del siglo XXI, vote por Nicolás. Eso ya, y puede votar por quien le dé la gana y ya está. Esa es la libertad. Bueno, te agradezco mucho. Primero la espera y después de esta entrevista espero que pronto podamos volver a conversar ya del programa de gobierno esas expectativas que tienes con el tema económico que es la mayor preocupación hoy de los venezolanos. Habrá noticias este fin de semana. Bueno, estaremos muy pendientes de eso. El señor Antonio E. Carri, candidato presidencial de la Alianza del Lápiz y otras organizaciones políticas. Nos toca hacer una pausa. Volvemos con ustedes en unos minutos. Gracias. Gracias.